Víctor Manuel Dueñas, un activista de la comunidad LGBTI, es uno de los más de 200 cubanos que apuestan por el asilo político en Holanda o todos los nuevos destinos de los santillanos que escapan de la isla. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene más detalles a continuación. Ricardo. En efecto, Alejandro Karen, bueno, este joven de 23 años asegura que en Cuba es marginado, hostigado, despojado de dos derechos, solo por ser homosexual y defensor de lo que se conoce como comunidad gay. Ayer recién salimos del centro de detención de Chipol. Estamos en proceso a pedir el asilo político. Somos parte de esos 2.500 cubanos que han utilizado Holanda para buscar una escapatoria del régimen cubano. El joven de 23 años es parte de un grupo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex de origen cubano que quedaron varados en los Países Bajos a finales de enero. Las autoridades holandesas nos dieron, nos dan semanalmente 75 euros a cada persona. Como pueden ver, acá las cosas están bastante baratas. Pudimos ir hoy de compra, compramos algunas cosas, jamón, panes, jugos, leche, queso, ajo. Compramos esta olla, el aceite para poder cocinar, arroz también. El campamento, donde Víctor calcula hay poco más de 150 cubanos, se encuentra a 4 kilómetros de la región de Dorn. Las autoridades holandesas recientemente se ha conocido que están concediendo asilo político al momento a homosexuales de Rusia. Sin embargo, nosotros no nos tienen varados. Las autoridades holandesas han comenzado a deportar porque para las autoridades holandesas aún no le queda muy claro de que los cubanos que estamos acá estamos saliendo de la isla de Cuba porque estamos viviendo una dictadura. En su natal Santo Domingo, Villa Clara, Víctor fundó el proyecto Nosotros También Amamos, que lucha contra un sentimiento de rechazo en amplios sectores de la población cubana y que promueve el matrimonio igualitario. Sabemos que existen negociaciones secretas entre las autoridades holandesas y cubanas, donde las autoridades cubanas están ejerciendo presión para que devuelvan todos estos cubanos. De su autoría son algunos de los audiovisuales divulgados mediante la plataforma YouTube. Es frecuente encontrar en las redes sociales sus pronunciamientos en contra del oficialista Centro Nacional de Educación Sexual, que dirige Mariela Castro. Lo más importante es que la comunidad internacional sepa que estamos aquí y que estamos pidiendo asilo político. Víctor Manuel informó que el lunes próximo deberá comparecer en una audiencia de inmigración. Una fuente del gobierno holandés, sin embargo, dijo en días recientes que solamente 250 cubanos han pedido asilo político. Desde el pasado 29 de enero, los cubanos requieren una visa de tránsito para viajar a través de Holanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!